Vale, ahora sí. Esta es la buena. Mierda, es que salté la puta cinemática. Necesito un auto bueno. Esto está bien, a ver. Vamos a mierda. Necesito autos rápidos. No está mal usted. ¿Dónde lo introduzco? A ver, el barrage es grande por cierto. No acelera muy bien esta mierda. No, espera, la misión era aquí adelante. Vale, no presionar ningún botón cuando esté la cinemática. Solo disfruir otra vez. Sí. Hey, hombre. Tracy. Yo. No. Oh, shit. Amanda. Amanda. No. No. No en mi casa. No te vayas, Michael. No te vayas. Estoy pagando esa torre 150 dólares por hora a matar mi esposa en mi cama? Michael, no te vayas. No, te lo que. Ayúdan, te dijo que tuviste un ordenamiento. Tú y yo y yo tendremos un ordenamiento. Voy a arrentar tu febrero. Estoy muy desculado, hermano. Les voy a calmar la sesión. Te prometo. Estás un hombre muerto. Más muerto. ¡Más muerto! ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Hazla! ¿Qué tal? ¡Michele, calma! ¿Qué diablos está pasando? Nada ha pasado. Fue una maldición. ¡Ey! 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 El Ey! El 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 No hay mierda en mi cano, por demasiado tiempo. Mierda, ahora como lo alcanzo. Tome la ruta equivocada. Joder, voy a perder. Mierda, el puto auto de mierda se me atravesó. El puto traigo. No se para que esta basura. No se para que esta basura. Ah, es música por el momento. Los perros están ahí, mirad. Oh, mierda, Coe está haciendo bien para él. ¡Ey! ¡Mierda! Se salió antes de que podamos arreglar nuestras casas. ¡Mico! 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 ¡No te salió de mi aplaudillas! ¡Mico! 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 ¡M Somos ver cómo sonidos lo que hay alguien da orificandad con tu API! Hey. ¡Él asumiram! ¡Este no es la idea correcta, posteriormente! Carajo suena! Let's see what happens! You were probably crazy. Oh puto madre. ¡Come el libro! Puto momi. No, 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 no. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. You! You're a dead one. Green light! Green light! Martin Madraso, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madraso! Fuck you! Whoa! Oh! Martin? Martin Madraso? Shit! Oh shit! Oh, that was quick! Alright, help me deal with this! I'll try, man! No sé qué explica por qué la música estaba tan... 2-2-2? ¿Quién dice después de los dos amatazos? No, con cuál se dispara. No, con cuál se dispara. No, con cuál. No, con cuál. Grabando. Me dio a la puta, no. Cancelado. Okay, that's read, man. Alright, alright. Alright, alright. Alright. questo! Metróilman. ... ¿Dónde estamos en esto? ¡F**k! ¡Estos malditos! ¡Ey! ¡F**k! ¡F**k! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos a dejarlo atrás! ¿Nos conseguimos perderlos? Creo que has perdido, hombre Ok, vamos a volver a mi casa para pensar en esto ¡F**k! 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 ¡Has hecho bien! No sé si me ha caído a alguien, porque tu arma está todo por el lugar, pero... ¡Aprende me aprecio el... ¡F**k! ¿Estás seguro de que no me ha caído? ¡Ey! Quizás vamos a una cita de tiro, y trabajar con tus armas antes de salirnos de nuevo! ¡F**k, hombre! ¡F**k! ¿Estás bien? ¡F**k! ¡F**k! Ya estoy haciendo tiro, ¿no? ¡F**k! Muy bien, chico. Mano, estoy genial, hermano. Quiero decir, tú. Mentiramente. Mentiramente. Oh, hermano. Estoy muy extraño. ¿Has visto como ese año? ¡Sí! ¡No! 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 Me la ¡No! Gracias por la ayuda hoy, chico. No había idea de que se quedara tan caliente. Si, sacando las casas de la caja, seguro que tiene una manera de arreglar con la gente. Sí, bueno, pensé que estaba bien con todo eso. No sé qué está pasando. Oh, si, creo que vamos a encontrar. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes quién? Creo que sí. ¡Bien! No sé, solo paga más la puta caja. ¿Y este? Sí, perfecto. ¿Estás seguro? No sé, que te vayamos a ver con él. No sé, solo paga la puta caja. No sé, solo paga la puta caja. Madrazo es un hombre legítimo de negocio que se acusó de ejecutar una gama mexicanos y una narcozada pero las tasas se bajaron porque los señores se quedaron maldito ahora Michael tengo una pregunta para ti ¿Puedes demostrar un arquitecto significativo moderno wonder home down the hillside en Vinewood Hills pensaba que el cliente estaba pagando a mi esposa era una habitación extraña para un entrenamiento me pensaba claramente bueno Natalia necesitará un hotel mientras que te finanzas las regalas ¿no? bien bien y estoy en cuenta aquí que las regalas no le preocupa que se están fallando a su esposa entre comillas esposa pero mejor no no parece que voy a tener que posparme mi retiro que están muy bien son las más exageradas que están muy bien mira, solo sé uno de las formas de hacer dinero voy a tener que dar un amigo viejo llamé Lester creo que está en la ciudad voy a tener que verlo voy a tener que mirar Debo haber dicho la misión secundaria antes. Asesoramiento conyugal. ¡Hola! ¿Es todavía el número para Lester Crest? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? ¡Eres un maldito cajillo! ¿Quién es un maldito cajillo? ¿Quién es un maldito cajillo? ¡No suena bien, hermano! ¡Tactual y maravilloso, incluso en la muerte! ¡Ven a verme, viejo amigo! ¡Estoy viviendo en Los Santos, como tú, Marietta Heights! ¡Wow, wow, espera! ¿Cómo... ¿Hola? ¿Eres un maldito cajillo? ¡Eres maldito cajillo! Actores bloqueados del modo director, Amanda. Una vez que grabes un clip, mantén presionado para guardar la grabación. ¿Cómo? ¿Cómo grabar? ¿Dónde mierda se guardan? Tengo dos misiones, la de Michael. Una L. Será la de Lester. Esa es la misión secundaria. ¿Verdad? Estas me miran. ¿No? ¿Verdad? ¿Eres un maldito cajillo? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde? estoy buscando mi libro de la licencia... Y no entiendo tu nombre... ¿Neo? Este cabrón no tiene habilidades. Mi técnica se está oxidando. Se acaba de fallar uno y quiere fallarse otro. Yoga, es una chica. No ahora. Más de mi mensaje, quitarte tu mierda. Ves que esto ejercicio está más relajante como es como mi esposa. ¿Sabes? No, 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 no puedo dormir con ti. Y no, no me preocupo si estoy 39 y solo. No me preocupa. No me preocupa. No estoy estresada. No, no, no me preocupo. No me preocupa. No me preocupa. No estoy estresada. Sí, estoy bien. Solo te preocupes. Todos. Estoy en la ruta. No me preocupa. 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 Oh, no, no. Vale, pues sí, se va muriendo. Estoy perdiendo un chingo de vida. Corre, hijo de puta. No, 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 no da igual con la persona. Voy a morir, me lleva a la puta. Que se muere el hijo de puta. Da justo. Joder. No, no, no es tan chalos, ¿eh? Puedes tener ese en mí. Nunca me salgo de la segunda posición. Ya lo hice en 10K hoy. Sí, lo que sea que te acuerda. Oh, mi esposa. ¡F***! No sé con qué hora. Debería hablar con... Con la L. Con Lester. Se llamaba. ¿En dónde está? Joder, está lejísimos. Voy a hacer esta misión y regreso. Voy a hacer esta misión y regreso. Voy a hacer algo de recuperar. Mi tindero, ¿dónde está? No quieres que te visiten de nuevo. La próxima vez será mucho peor. Vale. Esta otra no está mal. Me gusta, me gusta. Una taquita. Las texturas de la yerba son horribles. Pero le menos. Ahí está. ¿Qué? Oh, shit! Oh, shit! No. No. Tu da. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Esto fue un buen vehículo! ¡Oh, qué rayos! ¡Mierda, no corte el auto! ¡La misión de mierda! ¡Se activó! ¡Vaya la puta! ¡Oh, Dios mío! ¡No te lo dirán! ¡Per Yet! No te lo dirán. ¡No te lo dirán! ¡ ¡¡Vosotros te lo dirán, ¿ być uno del perro! ¡No es un genital también! ¡Fue una hija de mis동en! ¡Eh! ¡Suscríbete a este chiermón de la noche con un corazón rompido. ¡Mocas un asunto, él te lo dirán! ¡No 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 te lo dirán! ¡Jempy! ¡¡ nombre de peor! ¡¿Dónde está mi cagón?! No, nada. Realmente. Porque me escucho que me llena por eso, o que me llena. No, no, no. ¿Qué? Y, ve a ver tu límite. Ve a ver porn. Just, ve a ver. ¡Vamos! ¡F***! 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 ¿Qué? ¡F***! 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 Está bien. Esto significa mucho. Espera. Yo te espero... Bueno, nada dice que te amo como me tocó mi TV. Nada en todo. Me disculpé. Solo me gustaría hacer cosas juntos. ¿Qué cosas? No lo sé. Voy a una vez que nosotamos a hacer cosas juntos. sabes que tengo malas clases un bico de bicicleta un bico de bicicleta quieres ir a una bico de bicicleta? bien 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 vamos a una bico de bicicleta vamos a tomar una bico de bicicleta y te mostraré lo que quieres ver este día estaba muy bien hasta que te aparezca, ¿sabes eso? por favor, puedes ir hasta los ojos espera 23 minutos ahora, no llevo mucho no llevo todo ¿cómo puedo desarrollar mis propias sensibilidades cuando tus son tan increíblemente no me empiezan no me empiezan serio, algunos chicos borraron tu arma borraron? te estaba escondiendo en la cabeza llorando de suicidio ellos solo tomaron la recepción de tu propiedad con pagación si fuera algo más que lo que me dijiste entonces eso es para ti bien, ellos lo robaron y quién sabe lo que harían si me encontrían pero no esperaba o que quiera no 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 ¿cómo las elijo? ¿Por qué se huele loquísimo el este? Parece que hubiera un cuadrado alrededor del personaje. ¿Será por las texturas o los shaders o las sombras? Todos son horribles, la verdad. Hey there, see you at the next meeting. Oh, fuck! Oh. Esto sigue siendo el tutorial, ¿no? ¿Puedo mantenerlo esto? Joder, es difícil hacer esta misma. No, 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 no. Oh, toma, lo estoy manteniendo, soy bueno. Oh, yo no. Oh. Oh, mira, parece que estás comprando tu propia TV. Sabes, esto es realmente bonito, padre. Abogacación, buenos momentos. Sí, estoy dando mi mejor拍a. Vamos, estamos teniendo divertido, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. y las piernas. Esto es la razón por la que me llevaste aquí, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Papá, espérate! ¡Papá! 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 ¡Ay, pese así todo! ¡Un coralillo! No, a ver, los controles están invertidos cuando se pueden nadar. Hecho. ¡¿Qué? ¡Esto es genial! ¿Tienes que te traen porno aquí? ¿Crees que yo hago eso? ¡No! ¡No! ¡Talí! ¡Ayúdame! ¡Nosotros! ¡Me gusta esto! ¡Vocí eres un tío! ¡Qué mierda! ¡Papá, tu tío malo! ¡Estos chicos son seriosos! ¡Sí, pues yo lo soy! ¡No es algo que te vayas en mi barco! ¡Ah, mierda! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Estoy a ti vayas! ¡Dios, damas! ¡Vámonos! ¡Qué mierda! ¡Dios, están después de nosotros! ¡Vámonos a la estufa! ¡Bien, bien! ¡Oh, mierda! ¡Están desplazando a nosotros! ¡No veo la mierda! ¡No vas a ir como la mierda! ¡Puedes ir, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Vámonos, chodros! ¡No se te pasa, nos vamos a resolver nada! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vámonos! ¡P parachistas! ¡Minig frustrated! ¡Vámonos! ¡Vámonos elono! ¡Bueno, extraño, arroz! ¡Pecho, tra Regardes! ¡Encontre, vamos! ¡Encontre, colonando! ¡Ah, pero esconde, dos sacos! suicidio ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Escuchad, es un cazazo, ¿no? Me quemó el tv y me llevó a la caja. Mi piel con mi. ¿Pueden a la caja a mi? No, no, no a la caja. Me llega a la caja, no, a la caja. Me van a tener que matarlos. El vehículo de Michael Feltzer está en el depósito. Hay un montón de cosas para hacer. No creo que haya ninguna de esas. ¿Se podrán poner mamadísimos los personajes como en el Salon 3? ¿Qué es eso? Mira la puta, no hay autos aquí. Igual dejé la bicicleta. ¿Dónde se supone que está la resistencia? ¿Cuándo estamos casados? ¿Cuándo estamos casados? ¿Cuándo estamos casados? ¿Cuándo estamos casados? ¿Cuándo estás casados? ¿Sabe que es difícil esto? ¿Pero tienes que tener confianza? ¿Ese estáis casados? ¿Ei, como te estás haciendo? Sí, 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 sí. Sí, creo que. es genial, no hay ningún auto hay aquí abajo, pero imagino que voy a morir si caigo ¿cuánto tiempo llevo? vale, lo dejo aquí ¿cuánto tiempo llevo?